Senador Cepeda interpondrá queja contra la Procuradora. De acuerdo testimonio de la congresista, la jefe del Ministerio Público que actúa en beneficio del abogado Diego Caena y el expresidente Álvaro Uribe. Una queja contra la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La acción del congresista responde a una supuesta insistencia de la funcionaria para que la Corte Constitucional analice una tutela del abogado Diego Caena. De acuerdo testimonio del congresista, la jefa del Ministerio Público actuó a su juicio en beneficio de Caena, al igual que al expresidente Álvaro Uribe. Interpondremos queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y le pediremos a la Corte Constitucional que inadmita la solicitud de revisión que esta presentó relación con la tutela que le fue negada al abogado Diego Caena, destacó el senador Cepeda. En realidad, lo que molestó al congresista fue que recientemente la Procuradora General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional una revisión a la tutela del abogado Caena, asegurando que en su proceso se llevaron a cabo interceptaciones, consideradas como ilegales tanto por el abogado como por el propio Uribe. En torno a las interceptaciones, Cepeda dijo que las interceptaciones estuvieron respaldadas por una orden judicial propiedad por autoridad competente y con el lleno de las formalidades de ley. En todo caso para Cabello, el caso Uribe tiene relevancia constitucional en vista de que el expediente incluye elementos indispensables para generar debates sobre derechos al debido proceso, además del secreto profesional entre un abogado y su cliente. Se advierte que el asunto de la referencia plantea una controversia de relevancia constitucional, porque los elementos fácticos del caso versan sobre la protección de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como la salvaguarda del secreto profesional entre el abogado y su cliente, destaca el consejo. Cabello pidió que el caso sea analizado a fondo. Trasciende la satisfacción de los intereses individuales de las partes, porque independientemente de la decisión que se adopte, se busca la orientación, consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional, con ocasión de un caso paradigmático que impone analizar la operación en concreto del privilegio de confidencializar entre el abogado y su cliente. Próximamente, el juicio punto del abogado Cadena será reanudado. Allí, se espera que la oficialía presente a un grupo de testigos, para después presentar una serie de pruebas testimoniales y documentales, las cuales fueron planteadas por la defensa de Cain.